¿Ves Castillo así? ¿Separado? ¿O junta? Separado Guau Castillo Dale, busca mi canal Dale, ahí te tiene que aparecer en mi canal No, tira mi foto Te dice Chacho ¿Ese? No, dale, sí ¿Ese? ¿Ese va? No ¿Sí ese es? No, maje Sí Alguien me está viendo No sé quién será, pero ¿Ese va? No, güey Seguí, seguí A ver si quiero unir Tengo un espectador ahorita, maje Soy famoso a la verga Pone ataques a TH9, maje Ahí vas a encontrar mi canal en YouTube Nunca he hecho esta mamada, así que no sé cómo va a salir A ver, quién está Es espectador, es uno ¿Seré solo yo o qué? No mames Ya dejemos esta vaina ¿Cómo? Ataque A la verga Ataque A TH9 ¿Ah? A TH9 ¿Ah? A TH9 Con Seba ¿Cómo? ¿Cómo es la H? No lo sé No lo sé A TH ATAQUE Oh, güey, no, TH No, no, no ¡Ah! A TH9 ¿Con Seba? Sí Vamos a ver. A-T-H-9, maje. Puta, yo me dijiste A-T-H-9, ataque A-T-H-9. Ataque A-T-H-9. Pero con C? Ataque, no puede poner ataque. Ataque no lleva H. Luis Castillo, ataque. Así? Ataque. Ataque, A-T-H-9. Ataque, A-T-H-9. Ataque, A-T-H-9. Ataque, A-T-H-9. No, 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 no. Ya lo busqué. ¿Ya lo encontraste? No. Mejores ataques A-T-H-9. No, el mío se llama Luis Castillo. Es que ahí subía Clash of Clanser. O también está. Teana. ¿Qué? No. No. ¡Mentirosa! Mejores ataques a TH9 ponerle mejor Yo estoy en una fiesta, esta es la primera vez que hago esto No mamá, mamá, verga Verga, lo mató Bien, 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 ahorita voy, güey Mátalo, mátalo Vamos a poner la adrenalina Mátalo, 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 mátalo ¡Gracias! 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 ¿Me Cowes clearer ataques a TH9rínen? Pues Colasse... Dejos americanos. Ataques ATH9 O sea, tienes que poner Mejor no Mejores ataques ATH9 Quisiera transmitir en Face Pero habría que cerrar la puerta Mejores ataques ATH9 ¿Cuál es? Dale, seguí Dale, pasa, pasa Dale, dale, ahí Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Vamos a ponerla en guerra En guerra, le faltó en guerra ¿En guerra? Ajá Ataques ATH9 ¿Eso es la primera vez? No sé qué digo ni No sé qué digo ni Dale,provecha Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Ese, ese A ver No, 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 no Tiene que decir los castillos Dale, maestro, encontrarlo Solo quiero saber si se graba mi voz o no Ese, ese Mi canal, busca mi canal Ahí está Dale, dale, dale ¿Está tu cara? Sí, maestro, también estoy grabando Estoy grabando en vivo Para YouTube, maestro Verga, tengo gente aquí Matalo, matalo, matalo Verga, tengo gente aquí Armas Es raro Que el qué No jodas ¿Cuántos espectadores hay, maestro? ¿Qué quieres tú? Cuenta el espectador de Jaime ¿Es un chaguito? Sí Cuenta el espectador de Jaime Sí A la verga hay dos espectadores Saludos, mis queridos espectadores No sé cómo va a salir Esta vaina, pero deséame suerte No sé cómo va a salir Esta vaina, pero deséame suerte No sé si yo quiero No sé si yo quiero La vaina, pero deséame suerte No sé si yo quiero 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 No sé si Sería perfecto que quedara Y yo le dije que iba a estar grabando Y yo le dije que iba a estar grabando Verga, no sé quiénes disparan, pero Dos Verga, no sé quiénes disparan Ahí sale todo Más, más, más ¿Cuántos quedan? ¿Y qué dentro hay gente? ¿Y qué dentro hay gente? ¡Perfecto! ¿Verdad? Yo me lo quebré ¡Oh, shit! ¡Qué buen directo, man! A ver cuántos espectadores tengo ¡Oh, tenía dos espectadores más! ¡Yo mismo y tú! Grabo para Face, man Ok Voy a cortarlo ya Gracias Puta, me acuerdo del video, man Cuando llegué leyendo Más, le transmito en Face Bueno, no lo voy